Por orden del presidente de la República, Nayib Bukele, la Dirección General de Centros Penales, junto a la Policía Nacional Civil, realizaron el traslado de más de 600 reos que guardaban prisión en el centro penal de Chalatenango. Los traslados responden a que la cárcel será clausurada por el gobierno para la construcción de una sede universitaria. Esta es una de las promesas que realizó el presidente Bukele en su periodo de campaña. El mandatario expresó, este día hemos iniciado con el cierre total y definitivo del centro penitenciario de Chalatenango. Solo hoy trasladamos a más de 600 reos, es el 45% de su población penitenciaria, a otros penales, y aseguró que en los próximos días trasladaremos a los restantes 730. Este traslado obedece también a las acciones que ejecuta la Dirección General de Centros Penales para evitar la concentración de personas y que estos puedan delinquir desde el interior de las cárceles. Asimismo, se enmarcan en mantener el orden, control y disciplina en todo el sistema penitenciario a nivel nacional, que es un pilar del Plan Control Territorial. Por medio de los traslados, centros penales aseguran que han logrado cortar la comunicación de las estructuras delictivas. Asimismo, dicen que la existencia de centros penales dentro de las ciudades ya no corresponden a las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las poblaciones aledañas. El pasado 14 de junio, la ministra de Desarrollo Local, María Ofelia Navarrete, y el director nacional de centros penales, Osir y Luna Mesa, evaluaron las condiciones de las instalaciones del penal de Chalatenango para adecuarlo al Centro de Estudios Superiores, y desde esa fecha, se han venido planificando el traslado de reos a las diferentes cárceles del país. Edgardo Portillo, TCS Noticias.